La temporada pasada en Guerrero Latino Tequila, vivimos momentos inolvidables. Los gladiadores lucharon hasta el final, pero solo uno se consagró campeón. Este año se busca la gloria por segunda ocasión, con espectaculares pruebas grabadas en los escenarios paradisíacos de la Riviera Nayarit, México. Una competencia en donde solo los más suertes sonriden. Cada semana los gladiadores se enfrentan a lo imposible, pero solo uno tendrá la fuerza, la velocidad, la resistencia y la inteligencia que lo llevará a alcanzar la gloria y el título de... Guerrero Latino, los guerreros. Soy Emilio, soy cubano, tengo 42 años y soy un guerrero latino. Siempre practiqué deporte de chico, mi mamá me puso en un códex y decidí ser deportista, ¿no? Yo soy una niña feliz y viví con mis papás, con mis hermanos. Mi papá es músico, mi papá es director de orquesta y mi mamá es ama de casa. Mi mamá, mi mamá es lo máximo. Es mi vida. No, extraño mucho, extraño mucho. Ellos me dicen que me cuiden. Y que... Y que... Y que le eche ganas, ¿eh? Y que guarde dinero y que... Que en estos países son candela, ¿no? Ya, ¿no? Se extraña. Lo único que te alivia, ¿no? Tener una familia en mi hija. Cuando extraño mucho, me apoyo mucho a mi hija. Pero se extraña. PORQUE NO SE SABE LO QUE HAY BUENO, CUANDO ME HALARON DE ESTE PROYECTO DE GUERRERO LATINO ESTABEMOS EMOCIONADOS, PORQUE NO SE SABE LO QUE HAY, NO. YO PIENSO QUE EN LA CUALIDAD FÍSICA QUE PUEDE SER EN LA RESISTENCIA, SON DIFERENTES COMPRESIONES FÍSICAS, PESO, TAMAÑO, ESTATURA, YO SOY YA GENTE PERO A 200 METROS, NO SOY DE 400 METROS, ME EXPLICO, YO NAMÁS QUE LE VOY DECIR A LOS GUERREROS, QUE SE CUIDEN CONMIGO, QUE YO VOY A IR CON TODO. MI NOMBRE ES ÓSCAR ALONZO, SOY COLOMBIANO, TENGO 27 AÑOS, TERMINÉ MIS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN COLOMBIA, DE MERCAUTEAN Y PUBLICIDAD, LO CUAL ME AYUDO A CONSEGUIR UN TRABAJO ACÁ EN UNA EMPRESA EN MÉXICO, EN LEÓN, GUANAJUATO. MI FAMILIA ESTÁ EN COLOMBIA, AHORITA NO TENGO FAMILIARES ACÁ EN MÉXICO, HA TENIDO LA OPORTUNIDAD DE VISITARME EN ALGUNA QUE OTRA OCASÓN MI MAMÁ, LA HE TENIDO ACÁ DE VISITA, PERO ESPERO PODER IR PRONTO Y VISITARLO, PORQUE YA HA PASADO UN LAPSO BASTANTE LARGUITO QUE NO LOS VEBEN, EN ESE MOMENTO ESTUDIO GASTRONOMÍA, PORQUE QUIERO SER CHEF EN EL CUTURO Y TENER MI PROPIO RESTAURANTE. ESTOY MUY MOTIVADO PARA PARTICIPAR EN ESTA COMPETENCIA DE GUERRERO LATINO, VOY A DARLA TODA, YO VOY A DAR TODO DE MÍ EN CADA PRUEBA, POR ESO ME ESTOY PREPARANDO AQUÍ, DÍA CON DÍA, AGARRADO MUCHA FUERZA, Pienso QUE MI PRINCIPAL CUALIDAD TIEMPRE TIENE QUE CRECER COMO CREER EN MÍ MISMO. YO SOY ÓSCAR ALONZO, Y ESTE GRANDO LATINO ES MÍ. MI NOMBRE ES JOSÉ IGLES, PERO TODO EL MUNDO ME DICE PILLO Y ME DICE WOLVERIN. ME DICE WOLVERIN, EL APODO DE WOLVERIN FUE MÁS QUE NADA POR UN MAESTRO QUE TENGO, Y UN DÍA YO TRAÍA MIS PATILLAS MÁS LARGAS, ENTONCES ME DICE OYE, ¿SABES QUÉ TE PRESA WOLVERIN? DICE, ¿POR QUÉ NOSÉS ESA IMAGEN? Y ME FUE MUY BIEN, PORQUE DESDE QUE SALÍ YA LA GENTE YA ME DIJO, YA ME HACÍA X-MEN, YO NO SIEMPRE FUI LO QUE SOY HOY, Y ENTONCES UN DÍA TOMÉ LA DECISIÓN, ESTABA VIENDO EXACTAMENTE UNA PELÍCULA DE ARRON LOS 19 AÑOS ME VETÍA AL GIMNASIO Y A LOS 20 YO ESTABA COMPITIENDO. MI ESPOSA PARA MÍ ES ALGO MUY MARAVILLOSO. LO MEJOR QUE YO TENGO HA SIDO GRACIAS A MIS PADRES Y A MI ESPOSA, ELLOS QUE ME DIERON LA VIDA Y MI MUJER QUE ME ENSEÑÓ A VIVIR. AHORA QUE SE ME PRESENTA LA OPORTUNIDAD PARA EL GUERERO LATINO, LA VERDAD SE ME HACE ALGO MARAVILLOSO. YO SOY COMO UN PERRO, ME TIENEN AMARRADO, PERO EN CUANDO ME SUELTA NO ME PARAN. YO VOY A GANAR. ME SIENTO MUY MOTIVADO PORQUE VOY A COMPETIR REPRESENTANDO A MI PAÍS. ¿DE QUÉ SE DEBEN DE CUIDAR DE MÍ LOS GUERREROS? BIEN SENCILLO. A HORA QUE YO VOY A COMPETIR ELLOS TIENEN QUE CUIDARSE PORQUE YO ESTOY FUERTE. YO VOY A GANAR. YO TENGO LA FUERZA, TENGO EL PODER Y TENGO LA INTELIGENCIA. CUIDENSE. TENGO EL TÍGRE. TENGO EL TÍGRE. TENGO EL TÍGRE. SOY ALEXIS, SOY VENEZOLANO Y ME DICEN EL TÍGRE. ESTOY TRABAJANDO COMO INSTRUCTOR, SOY MODELO TAMBIÉN Y ME DEDICO AL FÍSICO CULTURISMO PROFESIONAL. CUANDO VIVÍ EN VENEZUELA ÉRAMOS TODOS MUY FAMILIAR, TODOS MUY UNIDOS. LAMENTABLEMENTE YA CUANDO ME VINE AQUÍ AL PAÍS DE MÉXICO. NO LOS VEO TAN SEGUIDO COMO ANTES. ENTRE LAS COSAS ASÍ MÁS DOLOROSAS QUE ME HAN PUSADO ESTUVE LA MUERTE DE MIS HERMANOS. UNO DE ELLOS VIVÍA AQUÍ CONMIGO. TAMBIÉN FUE DOLOROSO, AHORA VIVO SOLO. MI HERMANA TAMBIÉN FUE UN CASO TAMBIÉN MUY TRISTE. DE PRONTO UNA MAÑANA FALLÓ SU CORAZÓN Y NO HUBO MÁS NADA QUE CONTAR AÍ. SON COSAS DE LA VIDA, HAY QUE SABER, APRENDER A LLEVARLAS. AORITA TODAVÍA EN VENEZUELA ME QUEDAN OTROS CUATRO HERMANOS. LOS QUIERO MUCHO. Y ESTA COMPETENCIA SE LA QUIERO DEDICAR A MI GENTE EN VENEZUELA. POR LA SITUACIÓN QUE ESTAMOS PASANDO EN ESTE MOMENTO. A MIS PADRES, A MIS HERMANOS QUE TODAVÍA VIVEN Y A LOS QUE ESTÁN EN EL CIELO TAMBIÉN, QUE TODO ESTE ESFUERZO VA PARA QUE VEAN QUE AQUÍ HAY CAMPIONES. AORITA ME SIENTO MUY EMOCIONADO, SELECCIONADO ENTRE MUCHOS PARA COMPETIR EN GUERRERO LATINO. EL PLUS QUE VOY A TENER PARA GANARLE A ELLOS ES LA RESISTENCIA, QUE SE VAYAN DANDO POR DERROTADOS. YO LOS VOY A ACABAR, LOS VOY A DERROTAR, LOS VOY A EJAR TIRADOS EN EL PISO. Y MIREN GUERRERITOS, AQUÍ VA TIGRE POR USTEDES Y NO VOY A TENER COMPASIÓN POR NINGUNO. TENER COMPASIÓN. TENER COMPASIÓN. DE ESTOS CUATRO GUERREROS COMPETIRÁN POR LA GLORIA Y EL TÍTULO DE SER EL NUEVO, GUERRERO LATINO. PARA ESO VENGO A DESTRUIRLO. A LO QUE VINE, VINE A GANAR. NO PUEDO DEJAR MI PAÍS ABAJO. Y LA VERDAD, ME IMPORTA MUY POCO LO QUE OPINIEN LAS PERSONAS DE MÍ. PREPARATE QUE TE VOY A GANAR. YO ESTOY DISEÑADO PARA FUERZA Y PODER. QUE TE DICEN TIGRE, COMO UN GATITO TE VOY A VES. QUE SE VENGAN CON TODO, PORQUE ESTE VENEZOLANO NO LO VAN A PORQUE ESTO ES PARA GUERREROS, NO PARA GUERREROS. PARA VINE A GANAR, YO PUEDO CON LO QUE SEA. QUE TE VOY AителÍ GUN. ES twitterEROS. PORQUE ESTE ENTREGO ESTE FOUR DE POLY AGGENS, PERFORTA. PARA-GUN. 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 Gracias.